Hola Hola amigos ¿Cómo estáis? Pues espero que muy muy bien y si no es así, si estás estresado, si has tenido un mal día, si todavía te queda un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito. Un poquito, 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 un para aliviar ese estrés puedes confiar en mi puedes contarme lo que te sucede solo somos dos amigos en una quedada frente al mar en un balcón con vistas al océano y solo quiero que te encuentres mucho mejor quiero aliviar ese estrés y esa ansiedad como amiga tuya que soy dicen muchas veces que cuando miras al mar todos tus problemas disminuyen y desaparecen en medio de la naturaleza con una buena amiga para charlar y con unas buenas cariñas y mimos puedes desahogarte 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 y hablar de lo que quieras de lo que quieras de lo que quieras de lo que quieras ¿qué te ha pasado hoy? que estás tan triste tienes una carita tan triste pero yo no quiero verte así de repente triste 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 no quiero verte así de repente no quiero verte así quiero verte feliz quiero que te grabes esa palabra en la mente quiero que seas muy feliz 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 tú eres una persona que se merece ser feliz 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 se merece estar contento se merece estar en paz se merece estar en paz en paz en paz en paz en paz en paz en armonía feliz 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 y cuando sientas que no puedes más cuando sientas que estás sobrepasado solo recuerda solo recuerda que nada que nada que nada 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 y nadie 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 puede contigo 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 y con tu sonrisa con tu sonrisa nadie 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 te lo va a quitar a veces tenemos malas rachas tenemos malos días pero siempre siempre hay algo que nos hace ver la vida maravillosa siempre tenemos a alguien al lado siempre busca en tu interior sé que hay algo sé que hay alguien hay un sueño hay una esperanza hay algo que te hace ser feliz te hace creer en los sueños te hace imaginar cosas que te emocionan y si cuando lo piensas cuando lo imaginas te emociona imagínate vivirlo vivirlo tiene que ser impresionante y si eres capaz de imaginarlo eres capaz de vivirlo los sueños no se construyen así un día al otro no hay que trabajar duro pero puedes lograrlo puedes lograrlo puedes lograrlo puedes lograrlo puedes lograrlo puedes con todo puedes con todo puedes con todo a mi unión no te das cuenta de lo grande que eres no te das cuenta de todo lo que has logrado hasta ahora Mira hacia atrás Mira tan solo un año hacia atrás Imaginabas tener todo lo que hoy tienes Habrá personas que pensabas que iban a estar a tu lado siempre Y sin embargo hoy ya no están Habrá sueños, habrá metas Que hace como un año pensabas que iban a estar ahí Que ibas a seguir luchando por ello Y sin embargo has cambiado tu camino, tu parecer No pasa nada, no pasa nada Por cambiar, por reflexionar, por cambiar tu camino No pasa No pasa absolutamente nada Estoy segura que puedes con todo Tú puedes con todo Tú puedes con todo, tú puedes con todo, tú puedes con todo, 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 todo. Sigue, chante encima, tú floreces, tú floreces, tú floreces, 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 floreces. nada, 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 nada puede contigo, nada puede contigo, tú puedes con todo, nada puede contigo, nada puede contigo, nada puede contigo, nada puede contigo, solo recuérdalo, no hay nadie, nada que pueda contigo, eres maravilloso, eres enorme. Puedes con todo, puedes con todo, puedes con todo, solo quiero que lo sepas.